¡Hola chicos! Soy Barbie y estoy preparándome para organizar una gran fiesta en la piscina con todas las Barbies. Pero, ¿mi Dream House aún no está lista para la fiesta? Mejor me pongo en marcha. ¡Va a ser el mejor día de todos! ¿Ah? ¿Quién podría ser? ¡Hey Barbie! Estoy lista para la fiesta en la piscina. ¡Hola Ken! ¡La fiesta no es esta mañana! ¡Ok! ¡Nos vemos mañana! ¡Oh! ¡Lo siento! Ni siquiera les he mostrado mi casa. ¡Empecemos por el exterior! Aquí tenemos nuestro patio donde tenemos la fiesta en la piscina. Por supuesto tenemos una bonita piscina y algunas palmeras. Esa silla es increíble. Es mi silla favorita de la casa. ¡Y sí! El tobogán de agua es realmente, realmente genial. ¡Comienza aquí arriba! Y le da vuelta a toda la casa hasta llegar a la piscina. Ahora, en el primer piso de mi casa, tengo una sala de estar donde puedo ver películas, jugar videojuegos con todas las Barbies. Aquí está mi puerta principal y mi mesa del comedor. Vamos a añadir unas bonitas flores. Aquí está mi cocina, donde pruebo muchas recetas nuevas. Mi refri está un poco vacía ahora. También está mi lista de cosas por hacer. Ahora, déjame llevar hasta el segundo piso. ¡Oh! Y subimos el ascensor, por supuesto. Tenemos una puerta pequeña para mi mascota. Aquí estamos. Aquí tenemos mi baño con una ducha. Bueno, ya saben cómo es un baño. Y aquí está mi armario. Probablemente sea una de mis habitaciones favoritas de la casa. Mi ropa está en la secadora ahora, pero en unos minutos la organizaré todo. Y aquí hay una de las habitaciones porque me encanta hacer una buena pijamada de Barbies. Así que tenemos una cama y una cama para el perrito, por supuesto. ¡Mira esa carita! ¡Vamos al tercer piso! ¡Subiendo! Realmente amo esta habitación porque puedo venir a pasar el rato, trabajar, ver la tele y relajarme en mi cómodo sofá. Pero hay un secreto. ¡Otra cama! Y luego este hermoso patio donde puedo contemplar la ciudad. Mi perrito puede disfrutar de su propia casita. ¡Oh, mi ropa está lista! Así que es apropiado empezar por mi habitación favorita de la casa. ¡Mi armario! Aquí está un traje de baño que usaré para mi fiesta. ¡Vamos a colgarlo! También tengo mis hermosos sombreros de sol y algunas de mis joyas favoritas. Y también están limpias mis pijamas. Me encanta cuando las cosas están organizadas. Voy a añadir un tocador. Vamos a agregar una plantita. Unos cuadros, unas flores. Este platito con unas cuantas joyas. Mis aletes favoritos. Y un reloj. Un espejo. Mi peine. Y mis cremas y perfumes favoritos. Mis esmaltes de uñas favoritos. Ahora voy a organizar mi maquillaje. Mis labiales y pintalabios favoritos. Rímel para las pestañas. Brochitas de maquillaje. ¡Ve non! ¡Ve no! Y más esmaltes para uñas. Ahora para mi ducha voy a poner mi shampoo y acondicionador de cabello. También una esponjita lufa. Esta es mi favorita. Y una barra de jamón. Vamos a llenar mi tocador. Con pasta de dientes. Ya tengo mis cepillos de dientes. También papel higiénico. Desodorante y más cremas. Con esto vamos a hacer que el baño huela increíble. Y por supuesto no puedo olvidar mi corrito de ducha. Cuando no quiero mojarme el cabello en la ducha. También voy a poner mi rizador de cabello y plancha y mi secador de pelo. Mi spa para los pies. Ahora voy a atender mi cama para que quede bien, bien cómoda. Poner una almohada cómoda. Necesito un lugar para enchufar mi teléfono. Y algunas plantas bonitas. Y ahora voy a limpiar un poco la casa. Creo que finalmente la Dream House está lista. Pero casi olvidé de la comida para la fiesta. Mejor me voy al supermercado. Ya estoy en casa con todas las compras. Vale, tengo todas esas bolsas de comestibles. Vamos a poner todo en la nevera y a guardar todas las compras aquí en mi cocina. A ver, vamos a sacar todo de la bolsa. Tenemos para hacer galletas. Fresas. Fresas. Compré un nuevo libro de cocina para hacer algunas recetas deliciosas para la fiesta en la piscina de mañana. Mayonesa para el barbecue. Voy a hacer una tarta mañana, así que compré limas. Masa para pies. Crema chantilly. ¿Algunos de mis yogures favoritos? Tengo helados, jugo de mango, leche, pepinillos. Bien. Tenemos algunas cosas más como harándonos. Queso, lechuga para las hamburguesas, pimientos verdes. Vegos para el desayuno. Patatas. Un pollo asado. Un poco de jamón para lavar platos. Necesito conseguir la receta para hacer el pie de limón. Va a ser perfecto para la fiesta en la piscina. Lo encontré. Me pongo manos a la obra. Déjame conseguir los ingredientes. Necesitaré la masa de pastel, los limones, la crema y mi molde para tartas. Lo primero que haremos es poner la masa de pastel en el molde y reciclarla, por supuesto. Y luego vamos a sacar el relleno de la tarta de lima con una cuchara. Y lo pondremos dentro de nuestra masa de pastel. Asegurándonos de que esté bien distribuido. Ahora es tiempo de la crema y de los limones. Y pie, quedó perfecto. Ahora lo pondremos en la refri hasta la fiesta de mañana. Y creo que de una vez voy a hacer otro pastel. Voy a hacer un cheesecake de fresas. Es el favorito de las Barbies. Espero que a todos les encante mi cheesecake. Ahora me voy a descansar. Mañana tenemos un gran día en la casa de Dream House. Mejor me voy a descansar porque mañana tendremos la fiesta de piscina. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal!